Aquí está Listo y preparado, venga Suéltala papirri Juanito Leif Toda la chamba manía Y este es El saboncito ¿De quién? ¿De quién tú? No escuché de quién Hoy con Javier Barroza Mario Mendoza, Iván Mendoza Alejandro Inés Sonido Kumbala Sonido Ultra Green Y si muchos nos odian Otros nos tienen envidia Somos esa raza loca de por vida Santa Grifa, carnavitos locos Tío, Pollo, Vela, Diablito, Pachuco Muy te triste, yo sí Pero yo Gordo Rocha Orquí, Cartunga y Gumarrio Hoy contigo, Magia Magia Pido filmaciones, Juan Zapata Dice o no sea el gacho, mando un saludo Hasta la trinidad de pago, el padre de Pikachu, Tartatachi, Chino, Pierno Rana, Titos, Gori, Antonio Sonido, Panilla Mari Centro 100% seguido, Clalladón Sonido, Panilla La trinidad de pago, Santana, Cuatepec, presente Especialmente pasan los días Poderme regresar Échale sonido, Twiz Gracias, carnal Ponle a llorar, ponle a llorar, ponle a llorar Ahí está para la quinceañera otra vez Y si el cielo se oscurece, la tierra se estremece Chachiloco se aparece Para Chester La famosa Marielena Tom River Magia, super rock Magia Magia Toda la chamamanía esa noche La cámara chambera Tony Martínez Quiero vendarla con la agencia Y no puedo Quedo La banda Next Quedo Vendarla con la agencia También en la quinceañera la banda Next Quedo Los Chachalacos En los mejores eventos ayer Hoy La mañana y siempre Nueva organización Hoy contigo Magia 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 Ponle a llorar La banda Next Hoy Con el Mago Mayor El amor Se enamora Cuando uno se va Se llama ¿Cómo se llama la canción? Se enamora Cuando uno Se llama a la distancia Como extraño El hogar De mi tóxica Su compañía Dice ya venimos Ya llegamos Y famosos del barrio Aquí estamos Sleepy, rock, chidos, smiley, cumbias De guterrio Petris Cuero Plasmania José Abel Fuertelo Smy Pozo Macatán Todos los que mandaron El infamoso Cumbias Pido filmaciones El kilo Llora, 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 llora Dice de Brooklyn Sanín Anden, llegué, sonido más que ya me reporté Buster, Jimmy, sonido Onsi Latifire La preciosa La preciosa Catery Brooklyn Coronando Choludito La Bella La gente de Michoacán Cámara Chambera Escuadrones Raza los cancitos Voy contigo, mafia Magia Magia Y no puedo No besarla con ansias Y no puedo Video filmaciones ¿Cómo se llama el video filmaciones? Milla de distancia Y que baile Camillas de distancia Y que baile la bella Cárez De mi amor ¡Ponla llorar! La señora Chabelita Toda la esquina del movimiento San Mateo Sueldo La organización Chancalacos Para el sabor del barrio Hoy contigo, magia 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 Y se de Brooklyn venimos Por una sola razón Apoyar a Magia De puro corazón Julia Starr Jimmy Dandy Faire Cámara Chambera Publicidades El Piojo Hoy contigo, magia 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 Écheles a vos Porque amigas de distancia Y si en el hospital nacimos En la calle nos conocimos Perros del mal así nos pusimos El estado de Sonido Carrusel Cricri Panchito Luis Capulín Lupe Contraquín Chalupa Johnny José Sonido diseñador Zapatos Carrusel Perros del mal Magia 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 Gracias Sonido Siboney Sonido Twist El señor de las piñas locas Ahora si se está rayando el señor de las piñas locas Es el Organización San Lucas Saxala Hoy presente Y si uno brinca Otro salta Malditos primos Presenta Raza loca Máser Máser Wicho Michael Chapas Raza loca Hoy nos acompaña la Cindy ¿Dónde está la Cindy? Hoy anda sin dinero Ok Vamos y caballeros Vamos a ir a un breve receso Vamos a dejarlos en muy buenas manos De Nuestro